El Lunes de la Décimo Octava Semana del Tiempo Ordinario Evangelio y Lecturas del Día Lunes, 1 de Agosto del 2022 Memoria de San Alfonso María del Ligorio Primera Lectura Lectura del Libro del Profeta Jeremías, capítulo 28, versículos del 1 al 17 El quinto mes del cuarto año del reinado de Cedesías, Hananías, hijo de Azur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo. Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de dos años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor, que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia. En cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor. Amén. Que así lo haga el Señor. Que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero, pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti, siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumplen sus palabras se puede reconocer que es verdadero profeta, enviado por el Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo, Esto dice el Señor, así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de dos años y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de allí, pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a éste y le dijo, Ve y dile a Hananías, esto dice el Señor, has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro, porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. He puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro, para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo lo servirán. Y Jeremías añadió, Escucha, Hananías, no te ha enviado el Señor, y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira. Por eso el Señor te dice, yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás, por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, en el mes séptimo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 118 Enséñame, Señor, tus mandamientos. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Enseñame, Señor, tus mandamientos. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que hacen caso de tus preceptos. Que sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Los malvados me esperaban para matarme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 14, versículos del 13 al 21 En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caceríos y compren algo de comer. Pero Jesús replicó, No hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron, No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Él les dijo, Tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los cinco panes y los dos pescados. Y mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos, para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron doce canastos. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión Este relato del Evangelio está lleno de enseñanzas. Sin embargo, vamos a reflexionar en lo que es compartir. Es interesante como los apóstoles dicen, Solo tenemos cinco panes y dos pescados, y quizás podrían haber agregado, pero estos son para que comamos nosotros. Jesús nos enseña que es precisamente en el compartir, en donde se puede experimentar la multiplicación. En un mundo que vive cerrado sobre sí mismo, siempre ávido de atesorar, qué importante es poder experimentar, que en el compartir está la felicidad y la paz del corazón. Es la experiencia que libera profundamente al hombre, y lo hace ser auténtico ciudadano del reino. Es precisamente cuando compartimos que somos capaces de romper nuestro egoísmo, y cuando podemos decir en verdad, Soy libre. Las cosas tienden a sujetarnos y llegan hasta hacernos esclavos de ellas. El ejercicio de compartir nos asegura que la redención de Cristo ha sido operada en nosotros. Contrariamente a lo que se podría pensar, la única forma de ser verdaderamente rico es compartiendo y compartiéndonos. No dejemos pasar este día sin tener esta magnífica experiencia de compartir. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén.